Y donde manda capitán pues mi asistente nos manda marinero papá y si los chicos lo piden pues que te parece si nos echamos el siguiente piquetazo como decía mi abuelito por allí. Pero antes de explicar lo que es esta temática hay que tener presente de que la pasión por lo que haces te hará entender que los límites son mentales. Y con ese pensamiento pues mi asistente vamos a explicar el siguiente problema y lo vamos a hacer de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora el problema dice así una varilla metálica de 30 centímetros de longitud. Bueno vamos a empezar a poner los datos del problema mi asistente que te parece. Datos Cuando habla de una varilla metálica de 30 centímetros de longitud gira respecto a uno de sus extremos bueno se está refiriendo en este caso que al radio que lo vamos a representar con la letra R mayúscula que es 30 centímetros. Ahí lo tenemos. Ahora luego que vamos a hacer bueno si seguimos leyendo dice de que Respecto a uno de sus extremos a 30 revolución por minuto. Ah se está refiriendo a la velocidad angular que es de 30 revolución revolución por minuto. Ah cuando dice por minuto. Ahí lo trae. Calcula el periodo que lo vamos a representar con la letra T mayúscula. Y el número de vueltas. Ah para encontrar es el número de vuelta que en este caso nosotros lo vamos a representar con la letra N mayúscula mi asistente. N mayúscula. Bueno para eso hay que tener presente lo que es el ángulo descrito que también hay que encontrar lo que es theta que sería el ángulo descrito. Pongámosle aquí el signo de pregunta también verdad mi asistente que sería el número de vueltas. En 30 segundos. Ah se está refiriendo al tiempo. 30 segundos. ¿Qué más? Literal A. Bueno pongámoslo por acá pues vamos a ver si cabe si cabe mi asistente. Hay que tener cuidado que no nos vayamos a salir del guacal como decía mi abuelito. Literal A. El periodo que es lo que nosotros vamos a calcular. Vamos a empezar primeramente a calcular lo que es el periodo que es T. No sé por qué pusimos la A mi asistente. Veamos. Ah eso significa que vamos a empezar a desarrollar el literal A. Por esa razón pusimos el A. Se me está yendo la piscucha como decía mi abuelito. Cuando dice el periodo es este. Y el número de vuelta que es este. En 30 segundos. Ahí lo tenemos. La velocidad de un punto de la varilla situada. Ah se está refiriendo a V. Pongámoslo por acá pues mi asistente. La velocidad de un punto de la varilla situado. ¿A qué? A 10 centímetros del extremo fijo. Que se está refiriendo a qué? A ese radio que lo vamos a poner con la letra R minúscula. ¿Qué te parece mi asistente? Sería 10 centímetros. Del extremo fijo. Ahora vamos a empezar primeramente con el literal A. Por esa razón pusimos la letra A mi asistente. Ay disculpe chico que se nos está yendo la piscucha. Como decía mi abuelito verdad. Ahora vamos a empezar primeramente a calcular lo que es prácticamente el periodo. Ah pero para calcular primeramente el periodo que sería este. La T mayúscula. Lo primero que tenemos que hacer mi asistente. Hay que convertir lo que son estos tres revoluciones por minuto. Y hay que convertirlo a radianes por segundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno echémonos el piquete aquí. Arribita. ¿Qué te parece? Revolución. Por minuto. Bueno. Ya los chicos han de saber de que para poder eliminar la revolución. Vamos a decir de que una revolución equivale a qué? Equivale a 2 pi radian. Bueno. Eliminamos. Luego me queda para eliminar el minuto. O sea un minuto. Equivale a 60 segundos. Ahí lo tenemos mi asistente. Luego ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Este es igual. 30. Lo voy a multiplicar por 2 pi. Ah pero nosotros sabemos que pi equivale a 3 punto ¿qué? Pi equivale a 3 punto 14. 16 y 16 lo toman algunos chicos y chicas. Nosotros lo vamos a tomar como 3 punto 14. ¿Qué te parece mi asistente? Entonces decimos 2 por. Ya dijimos que pi equivale a 3 punto 14. Nosotros lo vamos a trabajar con 3 punto 14 por 1. O sea 30 por 2 por 3 punto 14 por 1. Ahí lo tenemos. Luego lo vamos a dividir entre. Y 1 por 60. ¿Qué te parece mi asistente? Y ya se sabe que nos va a dar la respuesta. Que nos va a dar la respuesta en radianes sobre segundo. Ahora. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno echémonos el piquetazo como decía mi abuelito. Bueno decimos 30. Lo voy a multiplicar por 2. Luego por 3 punto 14. Por 1. Y ese va a ser igual a. ¿Cuánto? Ese va a ser igual a. 188.4. Luego entre. Y 1 por 60. 60. Si nosotros hacemos esa división. Nos va a dar prácticamente. 3 punto 14. ¿Qué? Radianes. Sobre segundo. Y ahí tenemos lo que es su equivalencia mi asistente. O sea de que. 30 revoluciones por minuto. Equivale a. Ahí lo tenemos. 3 punto 14. ¿Qué? Radianes. Sobre segundo. Ahí lo tenemos. Ahora. Continuando con la explicación. Pues venimos nosotros. Y ahora sí. Vamos a calcular lo que es en este caso. El periodo. Y para calcular el periodo. Hay que tener presente de que. En este caso. Nosotros aprendimos. De que la velocidad angular. Va a ser igual. A que nosotros digamos. 2. Por pi. Dividido. Entre. El periodo. Luego tenemos que despejar. Lo que es el periodo. Este está. Dividiendo. Pasa a multiplicar. O sea que me va a quedar. Periodo. Por. Velocidad angular. Igual a que. A 2. Pi. Luego. Esta velocidad angular. Está multiplicando. Va a pasar a dividir. ¿Qué te parece? Mi asistente. Entonces. El periodo. Me va a quedar como. A que nosotros digamos. 2 pi. ¿Entre qué? Entre la velocidad angular. Hoy sí. ¿Qué te parece? Si sustituimos datos. Entonces decimos. Que el periodo. Va a ser igual a que. A 2. Ahí lo tenemos. Luego. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Ya nosotros sabemos. De que la equivalencia. De pi. Sería en este caso. Nosotros dijimos. Que íbamos a trabajar. Con 3.14. Entonces decimos. Este. Como esta es una multiplicación. Decimos. ¿Por qué? Por 3.14. Ahí lo tenemos. Que estaríamos hablando. ¿De qué? Estaríamos hablando. De radianes. Luego. ¿Entre qué? La velocidad angular. Que es de cuánto. Ya su equivalencia. Que sería en este caso. Ya dijimos. Que la. 30 revoluciones. Por minuto. Estaríamos hablando. ¿De qué? Equivale a. Ahí lo tenemos. 3.14. ¿Qué? Radianes. Sobre segundo. Luego. Simplificamos. Y la respuesta. Nos va a quedar. De que. Veamos. ¿Cuánto es? Bueno. Aquí podemos hacer. Lo siguiente. Chico. ¿Qué le parece? Y me va a quedar. 2. ¿Qué? 2. Segundo. Y si nos decía. Que calculáramos. El periodo. Bueno. El periodo es. En este caso. ¿Cuánto? Aquí lo tenemos. Es. 2. Segundo. Y ahí tenemos. Lo que es. La primera respuesta. Mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora. Continuando con la explicación. Pues tenemos que calcular. Lo que es. En este caso. Y el número de vuelta. Pero en este caso. Tenemos que calcular. Primeramente. Lo que es. El ángulo descrito. Y eso. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. Que el ángulo descrito. Es igual. A que nosotros. Digamos. A la velocidad angular. Por el tiempo. Entonces decimos. Ángulo descrito. La velocidad angular. Que es de. Ahí lo tenemos. 3.14. Radianes. Sobre segundo. Multiplicado por. El tiempo. Que sería. En este caso. Aquí lo tenemos. 30 segundos. ¿Qué te parece? Mi asistente. Eliminamos. Y me queda entonces. ¿Cuánto es. 3.14. Por 30. Ah. Si nosotros. Hacemos esa multiplicación. Nos va a dar. Prácticamente. En 94.2. ¿Qué? Estaríamos hablando. De radianes. Ah. Pero como nos están preguntando. Ya calculamos. Lo que es el periodo. Que aquí lo tenemos. Y el número de vueltas. Bueno. Y ese número de vueltas. Dijimos nosotros. Que lo vamos a representar. Con la letra. N mayúscula. Que es. Que nosotros. Digamos. Va a ser igual. ¿A qué? A que nosotros. Digamos. Total de radianes. Que estaríamos hablando. De qué. Lo que tenemos acá. Que son. 94.2. Radianes. Lo vamos a dividir. ¿Entre qué? Entre la expresión. 2. Por pi. Que ya sabemos. Que equivale. ¿A cuánto dijimos? A 3.14. ¿Y esto? ¿A qué va a ser igual? Bueno. Decimos acá. 94.2. Radianes. Dividido entre. ¿Cuánto es 2 por 3.14? Mi asistente. Y eso me va a dar. 6.28. Y luego. Si nosotros dividimos. 94.2. Entre 6.28. Y eso nos va a dar. Prácticamente. ¿Qué? Eso nos va a dar. 15. ¿Qué? Estaríamos hablando de qué? Estaríamos hablando de 15 vueltas. Y esa sería la respuesta de literal A. Donde ya tenemos el periodo. Que aquí lo tenemos mi asistente. Y el número de vueltas en 30 segundos. Que sería cuánto? 15 vueltas. Ahí lo tenemos. ¿Verdad? Continuando con la explicación. Pues venimos nosotros. Y vamos a contestar el literal B. ¿Qué te parece mi asistente? Si lo contestamos. Pongámoslo por acá abajito. Como decía mi abuelito. Dice. La velocidad de un punto de la varilla. Situada a 10 centímetros del extremo fijo. Y eso. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente expresión. Nosotros aprendimos mi asistente. Si no me equivoco. De que la velocidad angular. Se calcula a que nosotros digamos. Velocidad entre radio. Ah. Pero en este caso estaríamos hablando de la R minúscula. La R minúscula según nuestro problema. No hay que perder de vista eso. Estaríamos hablando de este que tenemos aquí mi asistente. Ah. Entonces vamos a despejar. ¿Cómo? Que vamos a calcular lo que es la velocidad. Como dice. La velocidad de un punto de la varilla. Situado a 10 centímetros del extremo fijo. Entonces. Esa velocidad. Nosotros la vamos a calcular como. El radio está dividiendo. Pasa a multiplicar. Entonces me va a quedar. A que nosotros digamos. Velocidad angular. Por el radio. Esta sería la ecuación mi asistente. Entonces decimos. Velocidad va a ser igual. En este caso. La velocidad angular. Que ya sabemos que es. 3.14. Radianes sobre segundo. Lo vamos a multiplicar. Por el radio. Que en este caso. ¿De cuánto sería el radio? El radio sería. Aquí lo tenemos. De 10 centímetros. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si nosotros multiplicamos. 3.14 por 10. Eso nos va a dar prácticamente. 31.4. ¿Qué? Estaríamos hablando de qué. Estaríamos hablando. Estaríamos hablando. Esa velocidad. De centímetros. Sobre segundo. Y esta sería. La respuesta. Del literal. B. O sea. La velocidad. De un punto de la varilla. Situado. A 10 centímetros. Del extremo fijo. Bueno. Pues si te gustó. El video. Da like. Y compártelo. Si todavía no estás suscrito. A mi canal de YouTube. Te invito. A que te suscribas. Dios te bendiga. Y buena suerte. Con tus ejercicios. Chao. Chao.